Miren, hoy tenemos algunos detalles, sobre todo que hay una noticia que no pensaba que iba a tener colita, seguidilla, y es que la Mami Jordan persigue a la Pirit por las calles durante la madrugada, pero esta mañana logré sacársela a Jenny Blanco. Se la saca, todos se la queremos sacar a Jenny Blanco, pero volviendo al tema, volviendo al tema, no, en serio. Entonces la dividí en dos partes, vamos a iniciar, te parece, con la Mami Jordan persiguiendo a la Pirit por las calles de la avenida Venezuela, el sábado en la madrugada. Ponme en contexto, ¿qué pasó? O sea, ¿ella le quería dar golpe a la Pirit era o qué? ¿Qué discotecas que se puedan visitar hay en la avenida Venezuela? Muchísimas, por ejemplo, por ahí cerca, está París, Macumba, está París, que ahora Tocicrosis es dueño también de la discoteca, hay varias discotecas, hay buenas, para, buenas, muchísimas. No sé, yo no voy para esas cosas de Bajo Mundo. Está Bajo Mundo, la Venezuela, ¿qué pasa? Ah, no, poco en la zona colonial. La que lo sé tampoco, a Santo Domingo, es. Está Foxy, ah, no, esa es una cuadrina. No, no, esa va a quitar. Ah, esa es la guitarra. Este es el trabajo original de todas. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Parece que la Mami Jordan, y no es la primera vez que lo hace, cada vez que tiene un mini altercado con alguien y se lo topa, lo persigue. La Pirit, consciente de su masculinidad, huyó. Y es muy inteligente, yo quiero darle un aplauso a ella. ¿Por qué? Porque, consciente de que ella se ve como mujer, pero que externamente también es un hombre, sabe que sí, le pone un dedo a la Mami Jordan. La sopla, expresa que va. Claro. En pantalla, entonces, vamos a ir viendo las imágenes, porfa. Carmencita, Lirio. Nuestra pantalla millonaria muestra como esa que va cruzando allí por la voluptuosidad de las pompas. Podemos ver que es la Mami Jordan. El biojela de lata. Sí. Cabello corto, tatuada, frente a esa calle, esa esquina. Ese negocio es el que parece una vaina. El que está cerrado. ¿Cómo que se llama? La barrica. La barrica. La barrica. Todavía está abierta. La barrica. Eso está cerrado. Ah, pero mira, ahí está la Oscar. Ella va con otro pájaro. Esa es la Oscar, un pájaro amigo mío que cuere en la Venezuela. Ajá. Sí, la... Alirio, cuere en usted. Ese es el mismo pájaro. Ah, no. Ella ya se dejó de su pájaro de cabecera, que era la Caíto. La Caíto. Después del bochinche con Jessica Pereira. Ok, entonces, ¿qué pasa? Pero ella la está como llamando. Sí. Y se está riendo. No está como persiguiéndola tan en serio como para darle golpes. Ella estaba comprando frituras en la esquina. Y la vio. Se percata que es la Piri. Allá va con la cartera blanca. Comienza a perseguirla. La Piri no comió. La Piri se fue con la hambre intacta y tuvo que salir huyendo ante la persecución. Bueno, perfecto. Pero te voy a decir algo. Mira, yo tengo la información de que en el día de hoy, tanto la Piri como su madre se están querellando en contra de la mami Jordan. Ok. Porque ya parece que ella tiene semanas amenazándose por redes sociales. Y ojo, tenemos que tener en cuenta que la Piri es un hombre que está muy bien por la Piri que se haya alejado de la mami Jordan y se fuera. Ahora, mami Jordan, el día que un hombre se ponga para ti, un rastrero, que tú discuta con un rastrero, que no tenga ningún tipo de pudor ni moral, y te entra a trompar, yo estoy seguro que la primera que va a poner una querella para joder a ese tigre y trancarla eres tú. Entonces, mana, tienes que manejarte. Coño, estás desaprovechando una oportunidad demasiado dura que te dio Capricornio con ese proyecto. Trata de evolucionar. Es justo que tú evoluciones. Carlos Montecuio era el tipo que decía mamá la palabra en la red y ese tipo de otro nivel. Que hace un pájaro como la Piri en la madrugada del sábado comiendo fritura en una calle. No, espérate. Bueno, igualito que lo que hace un cuero como la... Digo, perdón. Lo que hacen unas mujeres... Eliminemos la palabra. Lo que hacen unas mujeres de la vida nocturna celebrando... Recuerda que la Piri hace go... Cuánto le pagan a la Piri, mi amor, no importa, Lirio. Tú lo acabas de decir. La Piri ya está en un nivel que no tiene que estar en la madrugada comiendo fritura ni buscándose la animada por el estilo. Mi hermano, mire, yo estoy en mi casa... Pero él sí salió de fiesta. Permiso, permiso, permiso. Yo estoy en mi casa a las 3 de la mañana cumpliendo con algunos compromisos de notas de prensa que tengo que mandar el otro día al periódico. Y yo me levanto a las 3 de la mañana y cojo a la San Vicente, a comprar un cerdo al plato, que me da hambre. Tú sabes qué, como figura, usted hace lo siguiente. Se queda dentro del vehículo. Hay un precio que hay que pagar al ser alguien reconocido y es no exponerse tanto. Y más si usted sabe que está caliente. No le estoy dando la razón a la mami Jordan porque aquí la víctima sería tú, Piri. ¿Saben qué? Tú dices, Carmencita, que ella va como jugando. Esa es la estrategia de ella. Voy como jugando, tú piensas que estoy en broma y si tú antes dan tu galletón. Pero mira, le dice como ven, ven. Ven, no te va a pasar nada. Y le dice al que está grabando, graba, graba, que ahí va y se ríe y se devuelve. O sea, yo en verdad siento que hasta cierto punto no le da persecución porque ella se frena y se devuelve. No, lo que pasa es que eso en la imagen es esto. Miren el video completo, hermano. Exacto. Yo tengo la información de que sí, de que ella le cayó atrás a la Piri. Ahora, la madre de la Piri hace unos días atrás le mandó una nota de voz a ella. ¿A quién? A mami Jordan. ¿Amenazante? Claro que sí, de que con la Piri, que no se ponga a joder con la Piri porque ella sí es una mujer al igual que ella. Me encanta. Y que le avise porque ella le entra. O sea, tú sabes que la Piri viene de un barrio y en los barrios las mujeres no andan en esa. Y con la juventud de la Piri, que creo que tiene 19 años, seguramente la madre, es contemporánea en edad. ¿Pero por qué Mami Jordan no le cayó atrás en su debido momento a la patrona? Vamos a dejar que la Mami Jordan describa cómo fue esta mini persecución, porfa, y te responderé eso. Tíralo. Me mandé a comprar, me mandé a comprar, me paré a comprar picalonga, miren a dónde va la Piri corriendo. Bueno, no sé cuál es el miedo, mírala cómo va corriendo. Ay, 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 yo me dejó su pájaro bostado. Ven, ven, ven aquí. Agárame aquí. Grábame, ven, corre, ven, grábame. Mira, miego. Mira, devuélvete, ven. Ven, 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 ven. Qué rico. Me mandé a comprar, me paré a comprar picalonga, miren a dónde va la Piri corriendo. La Mami Jordan, cuando no está presa, la andan buscando, siempre está en un chiquilío. Piri, continúa, trata de poner una orden de alejamiento que no creo que sea más lo que tú puedas hacer. Más de ahí, no creo. Ahora, para el que no están de los bajos mundos, como su servidora, ¿por qué la está persiguiendo? Tienen problemas de reales. Tú sabes que las dos están en programa de farándula, donde cada quien emite su opinión. Y a la hora de que tú omites alguna opinión de otra figura, hay muchas figuras que no comprenden que es un trabajo. Pero es un problema generalizado que se cae mal o hay uso. Si tú no quieres, una vaina que la Piri, cuando la Mami Jordan estaba presa, era una de las que iba a visitarla y a brindarle apoyo a Mami Jordan. Y mira cómo está la Mami Jordan. Quiere una malagradecida y entre otras cosas, entonces la Mami Jordan, aunque la persona tenga la razón al atacarla, ella se llena de odio y lo hace. De hecho, la Mami Jordan es tan fuerte que coge pleitos ajenos como el siguiente, mira. Jessica Pereira muestra un video, una entrevista histórica que le hicimos a los foques, donde supuestamente Yaila Mavirá le está teniendo intimidad con un artista que también le dicen el Piri. Pero no por el nombre, sino por la canción que canta. La Piri, el gran memí se llama. Ahora, la Mami Jordan le ofrece un millón de pesos a Jessica Pryder si efectivamente tiene un video y lo muestra. ¿Y adivina qué? ¿Qué? No se lo va a ganar. No. ¿Por qué ese video no existe? Y tú lo sabes. Yo vi el video. ¿O tuviste el video que todo el mundo conoce donde ella está bailando en un yate? No. ¿Un video con la cara de Yailin? ¿Se veía? No. ¿Se veía la cara de Yailin? ¿A que no se veía? ¿A que no se veía? La Piri es mío. Ahora tengo dudas. Tú me vas a dar con esa a mí. Lo que pasa es, si tú te fijas, trataron de venderle al público. El Piri es amigo mío. Ahora, ¿pero para qué Jessica dice que tiene ese video y va a sacar ese video si sabe que eso es lo que le van a dejar de mandar? Porque tú hubo un encontrónazo con Yailin. Porque tú hubo un encontrónazo con Yailin y ese era el momento de en una entrevista, como dice Ali David, histórica, que tenían a los focos, que tenían que dar algún contenido que conectara. ¿Y ella no trabaja ahí? ¿Cuál entrevista histórica? No, no, porque fue antes de fijarla, cuando ella regresó. ¿Tú quieres ver lo que supuestamente, según Jessica, se estaba comiendo Yailin la Má Viral en ese video? ¿Está preparada? Uno, dos y tres. Oye, Cosa Má Grande, caballero. Ese es el Piri, mi amor. Gran Memile. ¿Tú nunca has visto una Cosa Má Grande, caballero? ¿Con cuál mano es que uno se preside? Yailin, si es verdad ese video, oye esto, Mami Jordan. Oye, tú no tienes que darle un millón a Jessica si te da un video, tú tienes que darle 12 millones. Pero eso es lo que pasa. No, eso no sería un video, sería un largometraje. Que Yailin haya hecho coro con Gran Memín, no lo dudo, porque en ese tiempo andaba todo el mundo trucho en el movimiento. Ahora, lo que yo sé es que ese video no existe. Es más, ese video existiera. Y el primero que sacar ese video a la luz es Gran Memín para sacarle beneficio, que él tiene tiempo tratando de pegar un tema. Vamos a ver el video. Vamos a ver la propuesta. No, 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 el video, no, ya va. Ay, se emocionaron. No, no, no. Vamos a ver la propuesta de la Mami Jordan a Jessica. Dale. Señores, quiero que en este video etiqueten a Jessica todo el mundo. Digan a Jessica que yo le voy a regalar un millón de pesos. Yo, Mami Jordan, le voy a regalar un millón de pesos. Se lo publico y de todo, que tengo como 13 millones en mi cuenta. Si Jessica sube algo de Yailin. Jessica, yo fui la primerita que entrevisté a Gran Memín y yo no vi ningún video sin Yailin está bailando con un bikini normal. Nadie tiene video de Yailin sin ni Jessica, ni yo, ni la Piri, ni nadie. No le creo. Ah, pero el video es realmente como defendiendo a Yailin. O sea, lo que le está diciendo es, tú no tienes ese video. Yo te doy un millón si tú lo tienes. Exactamente. O sea, no es, te doy un millón para que saques ese video porque quiero la maldad. La Mami Jordan tiene el mismo discurso que Yailin. Claro, es que, oye, oye, oye. Pero yo vi algo. ¿Qué? ¿Qué tuviste? Una luz al final. Ali, David, vamos a ser sinceros. No, yo también acabo. Vamos a ser sinceros. Yo también acabo de ver algo. Vamos a ser sinceros. Jerarquía del espectáculo, tú. ¿Tú crees que Jessica iba a tener ese video primero que tú? ¿Tú sabes que no, que nunca? Uno no sabe. No, déjate de eso. Cada quien tiene sus contactos. El lío que ese pajarito no se compra, ese que ustedes ven ahí sentados, es porque él no quiere. Ali, David, le llega todo. Todo. ¿Cuál pajarito? Ese tiene fotos, tiene video íntimo y tiene de todo, de casi todas las figuras del medio en ese teléfono. Ali, David, nosotros somos amigos. No, tranquila, amor. Si me lo dan, yo lo vendo caro. No, mentira. No, no, no. Yo no lo recibo. ¿Tú sabes por qué a mí no me enviarían un video de Yailin? ¿Qué? Porque saben que la quiero muchísimo. Mi hermano, te lo enviaría. Quiero a su madre de Nahuanda la Juquera y que su hermana Mamikín es de mi catálogo. De miénteme. De artistas. De miénteme. ¿Tú no tienes videos y cosas plebes de casi la mayoría figuras del medio ahí en ese teléfono? No. ¿Que tú sabes que sí? De nadie. De que mencionan a Pulano, el saco una... Mira, menciona a Graham, en mí no te saco una foto. Ay, qué fuerte. Tengo tres capítulos aquí, te conmigo. Ah, pero confía en mí. Yo no te conmigo en Amelia. O por lo menos no te doy cuenta. No, digo Amelia porque ella es la siguiente en las noticias, tú ves. Lo digo.